El 14 de febrero es conocido como el Día de los Enamorados, de la Amistad o de San Valentín. Y es que no importando la nacionalidad o las personas, en este día es cuando se refrende el amor y la amistad con nuestros seres queridos. Esta es una tradición occidental que se remonta a Grecia y a Roma. Entre algunas historias, se atribuye la celebración al dios Eros, que más tarde fue llamado Cupido. Sin embargo, en la Roma del siglo III, Valentín, un sacerdote cristiano, era el encargado de casar a las parejas que lo tenían prohibido. En la actualidad, la celebración consiste en regalar un detalle a aquellas personas importantes para nosotros. Globos, tarjetas, flores y corazones rodean la ciudad. Parejas de todas las edades caminan por los parques tomadas de la mano demostrándose su amor. Los jalapeños comentan sobre cuáles son sus planes para este día. ¿Te gusta? Supongo que salí en la noche, a algún lugar en especial, a cenar, alantro o algo. A cenar, es lunes. ¿Qué es el febrero? Este, hoy 14 de febrero, pues salimos a pasear aquí al centro, este, y pues no sé, le voy a, le voy a regalar, le voy a dar una sorpresa hoy. Por su parte, los vendedores de globos localizados en el parque encuentran en este día un gran repunte en sus ventas. Yo me pongo todos los días, pero los días buenos nada más es el día de ayer y hoy, 13 y 14. ¿Se han aumentado los precios de los globos o se han mantenido? No, hemos mantenido el precio desde el 14 de febrero del año pasado. ¿Algo mensaje para este 14 de febrero? Pues que vengan a cobrar sus globos aquí, aquí les atendemos. Por último, la población de Jalapa da su mensaje para este día del amor y la amistad. El 14 de febrero, bueno, pues este, pues celebrar, ¿no? Y muchas veces no se trata de calidad, sino de calidez. Entonces no hay que gastar tanto en realidad para demostrar a una persona que lo queremos, sino en especial hoy quererlo un poquito más, ¿no? Pero querernos todos los días. Joder, pues que se la pasen muy bien y pues que haya mucha armonía en su casa, en sus hogares. Y pues, con la pareja, mucha comunicación. Pues ojalá que la gente se tranquilizara un poco y que no hubiera tanto tráfico y que todo fuera amor y felicidad. Cámara, Alan González, Meganoticias, Vania Zabaleta.